qué pasa por lo soy Kira y hoy os traigo un vídeo para solventar algunos de los problemas que estáis teniendo con ION 6.2 y de paso os va venir bien vamos a tratar tres puntos en el vídeo el primero va a ser el famoso error cyan code que estáis teniendo encontrado dos o tres posibles manera de corregirlo el que esté viendo en pantalla su vídeo en foros es el mejor que hay incluso el propio ncsoft lo está diciendo en su foro luego veremos unos consejitos de mantenimiento para que vuestro pc vaya más rápido tanto en conexión como en rendimiento y ya que hablamos de conexión vamos a ver un programa muy chulo vale del cual vamos a testear para ver si merece la pena es un programa como el what the fast pero llamado no ping que vamos a testear y que la compañía me ha cedido a mí para poder mostrarlo a vosotros y si queréis la semana que viene por tweet sortearé una clave de un mes de este genial programa que podéis comprar o podéis probar en el enlace que os dejaré en el vídeo sin más vamos a ver el tema de cyan code luego veremos eso y luego el no ping bien por lo general el problema es que suele pasar con windows 10 pero vamos a ver cómo tratarlo de diversas maneras si es en windows 10 por ejemplo vamos a irnos a configuración de windows vale ya sabéis inicio y la ruedecita vamos a irnos actualización y seguridad y ahí vamos a irnos a asegurar de windows de ahí a control de aplicaciones y explorador que no se me olvide bajamos para abajo y donde pone protección a ver si me acuerdo aquí está protección contra vulnerabilidad si vuestro windows está en inglés pues guiaros por las imágenes vale lo pongo aquí que lo veáis aquí le damos a configuración protección contra vulnerabilidad y esto yo lo tengo activo a mí no me está dando problemas pero vosotros tenéis que dejarlo así de manera predeterminada o poder probar desactivado de forma permanente tenéis que desactivar tanto el cfg el dep y el aclr todos tienen que estar todos bueno también todos claro tiene que estar de manera predeterminada vale todos o desactivado digo que probáis porque lo mismo o va bien así vale que va bien a san pero probar de primeras de primera probar desactivado de forma predeterminada todos vale absolutamente todos y este de manera predeterminada así si tuviera en español tenía que quedar así tendría que quedar así vale tal cual vamos a ver ahí vale es que a mí no se me caña porque no le estoy dando a aceptar ya está vale igual tiene que estar todo con la manera desactivada y el último en valor predeterminado activado vale después de esto aceptáis todo y reiniciar la pc y probáis vale yo espero que no se me haya guardado nada porque si no lo vamos a cagar usa valor no se como estaba esto pero bueno si me jode se me ha jodido bien ese por ahí otro paso es el siguiente otra forma es dentro de la carpeta de ion coger y es de 64 bi renombrar que me den nombre por 32 es así tenemos coger es de 32 poner así nombre vale y es de 64 llamarlo 32 vale que no funcionará pues cogemos el de 64 le ponemos nombre y el de 32 llamarlo 64 dependiendo del sistema del dependiendo de cómo tengáis vuestro sistema operativo yo uso el de 64 bi vale eso por ahí es otra forma probando cuál es el que viene mejor vale yo creo que se ha entendido o el de 32 lo llamamos 64 o el de 64 lo llamamos 32 otra forma también es coger es entrar en bing y borrar el sean code el sin code borrarlo y al actualizar pues que el juego digamos lo como diría lo vuelva a instalar también hay una manera según leí por ahí que era el segundo botón esto no lo voy a liar pero vamos a verlo vi por ahí también es que he visto muchos foros muchísimos foros todo lo que más da tiempo y en seguridad era en editar a ver si lo veo dale a sistema control vale lo tiene puesto o usuario identificado para emitir todo la cosa que el que el sean code tenga control sobre el windows y el windows tenga control sobre el sean code vale es lo que me ha encontrado también otra forma que os suele y otra cosa que suele pasar es que ION tiene que ejecutarlo en modo administrador según yo ya lo estoy ejecutando pero yo lo muestro vale vamos a ver le eche si no lo encuentro compatibilidad ¿dónde está? no está el modo administrador no me trole 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 ¿dónde tengo el modo administrador? da igual segundo botón ejecutar como administrador ya está vale son las tres formas que hay que yo he encontrado por internet ya sabéis, en lo de la seguridad, intentar cambiar los nombres del bin, vale, del 32 y del 64 borrar el sean code en los dos y que el launcher lo vuelva a instalar o intentar o ejecutar a Ion en modo administrador eso por ahí ahora vamos al punto 2 un poquito de mantenimiento un poquito de mantenimiento para nuestro ordenador, es importante el programa que os voy a decir porque bueno, habrá mejores habrá peores, pero a mi me va muy bien y es el siguiente hemos cerrado todo, que lo veáis es el siguiente este el super anti-speedware, puede sonar un poquito el programa de esto que no está fia pero es de fia, vale os voy a poner la página web para que la veáis super anti-speedware, super anti-speedware, aquí sale el programa es gratuito, no hay problema, el programa es totalmente gratuito, tiene la subversión de pago como es normal pero la tiene que dar a download free edition, no al pro edition, al free que luego vosotros queráis buscar por ahí uno pero este va perfecto, este va niquelado, llevo con él años, vale, llevo con él años lo bueno que tiene, que aparte de que se va actualizando y demás podéis darle a system tool, tiene alguna cosilla interesante para reparar o podéis darle a scan discomputer, el programa está totalmente en inglés yo suelo darle a quick scan cada semana y si veo que el pc me hace algo raro suelo darle a complete scan y me hace un barrido completo de todo sistema os digo, el programa se lleva por delante, tanto en malvore como en la programilla de serie alcai que tengáis ahí bajada o piratilla hay alguno que lo mismo en control llano, que lo mismo, no es dañino pero es dañino para el programa que pirate, por eso esto lo que pille lo arrasa, vale esto lo que pille lo arrasa, que lo sepáis, es un programa muy bueno, yo lo uso y limpia bastante bien cuando lo usáis tened cerrado vuestra ventana de internet, ya sea del explorer, el chrome, el firefox, lo que queráis pero tenedlo, vamos, dejarlo todo cerrado y esto activo, vale hay otro consejillo de mantenimiento que a mí me gusta pasaros, luego está el otro programa, el Ccleaner que bueno, si lo quería instalado, lo podría hacer para hacer una limpieza de registro de vez en cuando que también me viene bien, pero bueno, eso ya en programa aparte ahora, vamos a ver un programa que del cual vamos a probar aquí in situ vamos a ver si es bueno el programa se llama no ping y vamos a ver antes un una pequeña un pequeño vídeo sobre el programa todo gamer sabe que jugar con lag es un atraso de vida cuando usted está jugando su conexión necesita dar vueltas enormes antes de conectarse a los servidores de los juegos no sería estupendo si pudiera tener una conexión directa sin intermediarios con no ping túnel usted puede no ping es una aplicación de tunneling diferente a todos los demás gracias a sus múltiples servidores dedicados el no ping encuentra la mejor ruta entre el usuario y los servidores de los juegos que usted gusta garantizando el ping más bajo otra característica única del no ping es mantenerse conectado simultáneamente a todas las conexiones de internet de casa por lo tanto, si alguna falla, la otra ya estará en uso manteniendo el juego en línea experimente no ping por tres días sin costos sin registro y sienta el placer de jugar online sin lag con conexión de primer mundo bueno aquí tenemos el programa llamado no ping podréis probarlo tres días si queréis gratis desde su página web o si queréis comprarlo tenéis abajo un enlace que he referido mío para que cuando lo consiguéis y adquirido me ayudáis a mí bastante ¿y qué más? la semana que viene si queréis puedo sortear una cuanta clave que me han cedido los amigos de no ping para vosotros ¿vale? ¿cómo funciona? pues bueno yo he elegido ya aquí a ION aquí vamos a bajar y buscar el servidor por ejemplo yo juego en ION AMERICA pues vamos a buscar el servidor americano mira están los premium y los otros sinceramente no sé qué diferencia hay pero si queréis lo vamos a probar ahora en directo ¿vale? por ejemplo mira ION USA hay que elegir lo que diga optimizado ¿vale? tampoco sé la diferencia del que pone 50 MB y 1 MB pero yo voy a coger el que pone 50 MB ¿vale? hay que elegir siempre el que ponga optimizado si lo vais a probar y veis que no sale esperad un minuto que el programa solo digamos que se vaya optimizando una vez que diga optimizado es tan fácil como entrar en el juego vamos voy a entrar al juego voy a entrar con mi ammodia con angro que está en mitad del mapa y vamos a estar un minuto o menos vamos a estar un tiempo dándole al ping ¿vale? a ver si de verdad sirve algo recordad que en este programa de no ping aparte de bajar algo el ping debería de mantenerlo fijo yo ya estaba haciendo una cuanta prueba fuera de cámara pero quiero hacerlo con vosotros y luego explicaros una cosilla que he visto importante y que bueno voy para adentro del juego y cuando estemos dentro lo vemos mejor in situ ¿vale? vamos para adentro bueno pues ya estoy dentro ¿vale? como ya estáis viendo ya le he dado aquí a a mi amigo para probarlo vamos a ver como quedaría esto ¿vale? vamos a ponerlo aquí en medio que lo veáis bien ahí voy a mover también esto voy a ponerlo ahí y esto aquí vamos a ver vamos a ver el ping si varía ¿eh? mirad mi ping si os doy cuenta no pasa de 150 milisegundos que es jugable pero ya el hecho no es que sea jugable ¿vale? lo vamos a estar comparando seguramente lo vais a estar viendo aquí al lado os haré un montaje para que veáis y comparéis mi ping con el programa no ping en la parte izquierda y en la parte derecha el ping con el programa bueno el ping sin el programa no ping yo juego desde España es así que se podría usar en otros juegos incluso en Gameforge pero vamos en Gameforge hasta los propios de Gameforge están saliendo mirad ¿eh? mi ping ¿vale? el ping lo estoy comparando con el de con el de la derecha que es sin es sin el programa va ahí ¿no? que no pasa de los 150 bueno a ver se ha pegado nada pero son muy ahí me ha pegado un piquillo me falta probarlo en directo que lo voy a probar luego ¿vale? pero ahora mismo va ahí ¿no? bien ahora lo que decía antes sobre aunque ponga 140 milisegundos en el programa quería ver si consigo que lo veáis ¿vale? a ver que lo pongan aquí está vale es que no sé por qué se me habrá minimizado aquí está aquí está mira el programa pone que tengo 109 de ping en realidad pero aquí me dice que tengo 156 140 100 ¿cómo he comprobado yo que tengo incluso menos ping? pues con la prueba de como yo dije yo que hay que hacer la prueba esta yo lo pruebo de tal manera ¿vale? hay que ver el tiempo que tarda al pulsar lo que tarda al pulsar una skill el tiempo que tarda en reaccionar nuestro personaje así para que no afecte lo mira yo dale a el lauger mira porque esto hay que hacerlo visualmente mira que voy ¿habéis habéis dado cuenta? vamos a usar ahora el berserker berserker pues habéis dado cuenta ahora el 3 ¿veis que es instantáneo? ¿veis que es instantáneo? es instantáneo si queréis vamos a volver a hacerlo y nos comparamos nos ponemos al lado lo que sería si puede ser posible al lado con no ping y sin y con así pondríamos en la parte izquierda no ping con el no ping y en la parte derecha sin el no ping ¿vale? vamos a probar pues vamos a darle al 3 que es lo más primero sacamos el arma y vamos a ver qué tal ¿vale? vamos a subir un poquito volumen al rediente que se vea vamos a ver lo estáis viendo ¿no? bien pues yo creo que que queda bien yo creo que se ve claramente como como instantáneo es instantáneo bueno pues ya habéis visto como va no ping va muy bien la verdad tiene muchos juegos no está prohibido es decir no pueden banear no es baneable y ya sabe que es tan fácil como instalar y tenéis una prueba gratis y la semana que viene en uno de los directos de Twitch por eso es importante de que me sigáis en Twitch ¿vale? y tengáis cierta puntuación sortearé seguramente una de las cais que tengo y el próximo miércoles en Youtube también sortearé otra cais o no sé ya habré como lo hago para sortear la cais pero tengo como 3 o 4 cais para sortear de no ping gametunnel va muy bien y ya sabéis que le da esta a su página web nptunnel aún así no lo pondré abajo del cual lo podéis adquirir podéis probarlo sin más soy Killer gracias por haber estado ahí hemos visto cierta cosilla espero que el vídeo os haya servido realmente de ayuda tanto por el programa del sin code el problema del sin code que está ahí algunos arrastrando como el tema de limpiar un poquito el PC y el no ping ya lo probaremos en directo seguramente a ver sin más soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Sousa Chau ¡Suscríbete!